o a Pigot, ¿no? Yo ya sabía, ya lo conocía, o sea, ya había interactuado con él desde hace mucho, mucho tiempo, desde que estábamos juntos en el equipo de Timbers ya hace años. Y siempre se me hizo muy buena onda, muy, muy tranquilo y todo, y pues sí, así es, tal cual. Ah, PZK es como Chapulín, es infiel. Ah, la verga, yo pensaba que era P de Pigot Z de Silver Ah, no, espérate, ¿y la otra? ¿De qué? Pigot, Z, ni Silver, que algo así. Ay, no, 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 no. Mmm... Unil, lo menos. ¡I, no, 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 no! ¡I, no, 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 no!